MBM, Televisión y Movimiento ¿Qué tal? Muy buenos días, esto es Espacio Ciudadano y transmitimos a través del canal 143 de Cable El próximo 7 de junio tenemos un compromiso ciudadano, vamos a elegir a quienes nos van a representar en la Cámara Alta allá en San Lázaro De ninguna manera pretendemos con este programa crear un debate, por el contrario, esto es un ejercicio periodístico, un ejercicio democrático Para conocer puntos de vista, opiniones y propuestas en torno a temas de relevancia nacional y local por parte de los candidatos a diputados federales por el distrito número 8 con sede en Oaxaca de Juárez Saludo muy cordialmente a Sofía Valdivia Martínez, candidata del partido Nueva Alianza Y a Miguel Ángel Morales Amaya, candidato del partido Verde Ecologista de México Sergio Bello Guerra, candidato del partido Acción Nacional, fue invitado a participar en este programa, en esta transmisión Sin embargo, se negó a participar, se le reservó su lugar, de hecho aquí lo tenemos Le comento rápidamente, auditorio candidatos, la mecánica de este programa A los candidatos participantes se les van a plantear cuatro preguntas con los siguientes temas Número uno, seguridad Dos, salud El tercero va a ser educación Y el cuarto, migración y pobreza La lectura a la pregunta será única Y enseguida cederemos la palabra a cada uno de los candidatos que cuentan con tres minutos para exponer sobre el tema Al finalizar la ronda, cada uno de ellos contará con un minuto extra para replicar o reforzar su planteamiento Comenzamos El tema de seguridad Es un tema trascendente para el país, la seguridad pública El impacto social en cuanto a la tendencia de delitos en México se traduce en una sociedad deteriorada por la violencia La seguridad repercute en la calidad de vida de los mexicanos Cerca de 100 asesinatos diarios en el país según el Sistema Nacional de Seguridad Pública Unas 55 mil personas asesinadas a lo largo del último año y medio Desde su perspectiva, ¿qué aspectos habría que considerar para combatir estos índices históricos de inseguridad, de criminalidad y de violencia? Comenzamos con la candidata del partido Nueva Alianza, Sofía Valdivia Martínez Gracias, te agradezco muchísimo Juan Antonio Ilescas, un gran amigo, compañero que conozco desde hace muchos años Gracias a usted auditorio que nos está escuchando, gracias a MBM por este importante ejercicio periodístico Y agradezco también a mi compañero del partido Verde Ecologista de México, Miguel Ángel Morales Amaya Qué bueno y qué interesante no, pues decir no a este tipo, no debates Yo creo que son un tema de charlas, de propuestas de lo que tenemos, de lo que traemos como candidatos Y quiero entrar de lleno para decirles que en el tema de seguridad, sin duda que es algo que nos preocupa Y nos debe ocupar a todos los oaxaqueños Porque los ejes temáticos o torales que debe tener un gobierno es el tema de la seguridad El tema de la salud y también el tema de la vivienda digna, del desarrollo humano Lo que requerimos y necesitamos los mexicanos y los oaxaqueños para poder tener una vida digna Les quiero comentar que el partido Nueva Alianza quiere hacer, y yo lo quiero reforzar y lo refuerzo siempre Quiere hacer una alianza con los oaxaqueños, una alianza contigo, una alianza con las mujeres, con los hombres, con los empresarios Porque creo que es necesario contar con una seguridad importante ¿Cómo podemos reducir los índices de la delincuencia? Bueno, eso es muy fácil y es de sentido común Consideramos que debe haber mejores condiciones de trabajo laboral, sobre el tema laboral para los policías No podemos seguir permitiendo que tengan salarios de miseria los policías Porque lamentablemente entonces son cotos o son grupos donde los aprovecha el crimen organizado Debemos tener también mejor capacitación para nuestros policías Debemos tener el tema de derechos humanos que debe ser fundamental en materia de seguridad Además la prevención es un eje principal en el tema de seguridad Prevenir es lo que debe importar a todos los oaxaqueños y a todas las autoridades Y a los gobiernos federales y también a los legisladores Pero sobre todo mayor presupuesto para poder contar con una policía capacitada Una policía que realmente quiera trabajar por y para el pueblo Y no una policía que tenga que recurrir a la mordida Consideramos que necesitamos policías bien pagados y policías bien capacitados Para poder tener una seguridad que es importante para todos los oaxaqueños Te digo, el partido Nueva Alianza está también pugnando por el tema del saneamiento de los centros penitenciarios No podemos tener escuelas del crimen como son muchos de ellos, los centros penitenciarios Por ello yo te voy a leer parte de lo que tenemos en la plataforma turquesa del partido Nueva Alianza Esta plataforma turquesa tiene como fin principal una reforma judicial Una reforma judicial de vigilar la ejecución de la reforma de un sistema persecutorio a un sistema acusatorio En el que se pacta de la presunción de inocencia del acusado Y la obligación de la prueba recalca en la autoridad En juicios públicos, transparentes, obligadamente presididos por un juez Consideramos que la justicia no debe ser solo un privilegio para los ricos La justicia debe ser para todos, igualitaria, tanto para pobres como para ricos Hemos visto en Oaxaca temas que dan tristeza, temas que dan coraje Como un joven que por tener dinero salió libre No se vale que la muerte de unos jóvenes, como el caso de los jóvenes de medicina Y de un taxista, porque también el taxista está en este tema Pues tenga que ver con esto de que entre más dinero, más privilegios No soy de acuerdo Gracias al diputado del partido Verde Ecologista, Miguel Ángel Morales Amaya Gracias, gracias Juan Antonio Gracias por la invitación, gracias a MBM Gracias al auditorio que nos hace el favor de escucharnos Mira, ¿cuál es la posición que nosotros tenemos desde el Partido Verde Ecologista de México? Desde Miguel Ángel Morales Amaya Es un tema que hemos venido estudiando durante mucho tiempo Hablar de seguridad no es hablar solo de policías Hablar de seguridad va más allá de todo esto Es hablar del empleo, seguridad en el empleo Porque si no, ¿de qué estamos hablando? Hablar de seguridad jurídica De que efectivamente se van a cumplir las leyes De que las leyes sean el marco de referencia y de conducta De cada uno de los ciudadanos Sin distingos, ni por dinero, ni por religión Ni por partidos políticos Seguridad en el proceso electoral Que se tiene que ir haciendo Continuamente para renovar Los órganos del Estado Seguridad en la familia Seguridad, ¿qué piensa un padre de familia cuando sale el hijo Y no sabes si va a ser un problema con la policía Con la gente que tiene privilegios O cuál es el resultado que va a tener tu hijo Porque tampoco lo puedes tener encerrado en la casa Y decir, no sales porque no sé lo que te va a pasar Seguridad social Es importantísimo hablar de la seguridad social La seguridad social es cuando llegas a un lugar Donde supuestamente O donde llevas la esperanza De que te curen Tienes que llegar a las 5 de la mañana Te dan una ficha para las 12 del día Y a lo mejor te dan Yo no sé de medicina Pero eso dicen paracetamol O cosas de estas Que solamente son mejoralitos A una problemática Y lo más fuerte de todo esto La seguridad que la sociedad necesita En todos los aspectos Ya hablaremos quizás más adelante En el asunto de la educación Sobre la educación Pero seguridad en que tu hijo va a entrar a estudiar Donde tú no tienes la obligación O no tienes el tiempo Para irte a sentar a dormir Un día antes Para que puedas obtener una ficha Para la secundaria, para la prepa O para alguna carrera Es decir, necesitamos Es hablar de seguridad En términos generales Eso es lo que necesitamos ver ¿Cuándo se va a cumplir Con el tema de la seguridad? El tema de la seguridad Va a tener una repercusión real Cuando tengamos un estado de derecho Y el estado de derecho No es más que Cuando cada uno de los órganos del estado Cada uno de los poderes del estado Realmente cumplan con su función Cuando se dejen a un lado Los discursos Cuando se dejen a un lado Lo que le llaman ellos elegantemente Doble discurso Pero que no es más que simulación Cuando realmente El Congreso de la Unión Realmente haga De la elaboración de leyes La respuesta exacta A las necesidades de la sociedad Entonces estamos hablando De otra Valdivia Un minuto Derecho de réplica Más que un derecho de réplica Yo quiero centrarme En las propuestas que tiene El partido de Nueva Alianza El partido de Nueva Alianza También está hablando Sobre el tema En materia de seguridad Sobre la protección a víctimas Fomentar la atención A víctimas y familiares Brindando apoyo psicológico Y de formación preventiva Con el objetivo De restablecer En lo posible La normalidad en sus vidas Y neutralizar vulnerabilidades Defender el interés De las víctimas Con equidad entre las partes Y con sistemas alternativos De justicia De modo que ciertos delitos Puedan resolverse Mediante acuerdos Entre las partes Cuando esto no implique Riesgos para la sociedad Educación y prevención Impulsar programas De prevención social A través de la educación Y generar oportunidades De desarrollo personal Familiar y comunitario Es lo que te hablaba En un principio Lo necesario Y todo lo fundamental Que son estos ejes orales La educación La seguridad Y la salud Que son lo más importante Para un pueblo Y para un gobierno Te comento Las policías estatales Y municipales Es necesario evaluar Bajo criterios internacionales A las policías municipales Para determinar su existencia Y establecer Policías estatales únicas Donde las policías municipales Hayan demostrado Su inefectividad Licenciado Miguel Ángel Morales Amaya Un minuto Derecho a réplica Bien Bueno Más que derecho a réplica Este Yo creo que estamos aquí En una contienda De poder llegar A algún cargo De elección popular Por pasión Porque queremos hacer Porque queremos trabajar Porque queremos proyectar Y tener un objetivo claro Dentro de lo que es La elaboración de leyes Yo quiero decirte Por ejemplo Hablando del sistema Acusatorio Adversarial Necesitamos cerrarlo bien Como abogado Te puedo decir Que deja mucho Que desear este tipo De sistemas De llegar a la diputación Federal Tendremos que buscar Cuál es el mecanismo real Por qué Ha operado en otros países Porque le ponen Un candado muy fuerte En Estados Unidos Se llama Que si tú mientes Dentro del proceso Va a ser peor El resultado Que si no mientes Por eso le preguntan Se llama Perjurio Si nosotros realmente Queremos aplicar eso Tenemos que buscar Los mecanismos reales Y hacer una construcción No nada más De cambio De forma Sino de esencia Fundamentalmente Muchísimas gracias Vamos a hacer una pequeña pausa Les recuerdo rápidamente Auditorio Este programa Se distribuyó En Ternas La primera Es la transmisión Que estamos haciendo El día de hoy Los días 27 y 29 Tenemos a otros candidatos También participando En este espacio ciudadano Vamos a hacer una pequeña pausa Pero regresamos de inmediato ¡Gracias!